¿Algo dijo el municipio? No. Mandé una buena comunicación, donde hice un recuento de todo, indicándole al municipio, pues que, digamos así vulgarmente, que la responsabilidad es de ellos. Si algo llegara a suceder. Nada. Nada, absolutamente nada. Nada. Después de eso pedí, como me reuní con un área de gestión de riesgos, en función de lo que ya reclamé, y fuerte, me reúno con ellos y lo que me dicen es que ya no están los ingenieros obligados a colegiarse y que por eso no están obligados a pedirle, en este caso al Colegio de Ingenieros Mecánicos, la certificación correspondiente. Yo le digo, error. Error. Primero, porque existe una norma vigente, que es la ordenanza municipal, que están obligados, esos juegos, para funcionar, que nosotros le demos el certificado de inspección. Así es, el Colegio de Ingenieros Mecánicos. Entonces, ¿quién está fallando? ¿El municipio? El municipio no está haciendo la debida diligencia. Bueno, cuando acepto, porque yo no decidí inicialmente una candidatura para ser presidenta de mi gremio, realmente siempre he estado interesada en el quehacer privado, me he manejado siempre ahí, pero siempre he estado apoyando al colegio, en los directorios de turno, etc. Cuando iba a haber el cambio de directorio, pues el directorio saliente me ofrece que me haga cargo del colegio. No lo decidí en primera instancia, pero ya bajo la presión y visto que eran muy pocos los aspirantes, entonces decidí aceptar la candidatura. Me promocioné por los diferentes medios de comunicación, porque a mí me gusta que la gente sepa qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se quiere hacer. Y ahí, pues, luego se vino la votación y me triunfó. Dos candidatos, pero no le puedo decir cuántos votos, porque realmente no me acuerdo. Pero gané. Ya tres años. Ya tres años. Nuestra elección normalmente es muy democrática, presencial, aquí no hay ni el voto online ni el voto delegado. En este caso, el candidato hace su propuesta y la propuesta es la que hace que gane o no gane. Y obviamente, pues, los coidearios, ¿no? Siempre hay gente que es más afín a una u otra y la intención era, pues, sacar a la institución al aire. Primero, salir del anonimato. No, por decirlo de esa manera, es que acuérdese con todo lo que nos hizo el presidente que nadie quiere nombrar, que le dicen el loco del ático. Qué cosa, ¿no? Así es. Lo que hizo por todos los gremios. ¿Qué hizo? Querernos desaparecer. En el momento que quita la obligatoriedad de la afiliación, pues la gente ya no se afilia porque cree que solo es pagar, lo hace ver como una cuestión mala, negativa, cuando realmente, ¿qué es lo que sucede? En todos los países, hablemos de los cercanos y los lejanos, para que usted ejerza la profesión tiene que estar colegiado. Aquí mismo, el médico, ¿se colegia o no se colegia? Si no, no puede ejercer. El abogado, ¿se colegia o no se colegia? Si no, no puede ir a litigar. Y nosotros, ¿por qué no? Aquí viene todo el mundo a ejercer lo que quiera, como quiera, y quién lo controla. Y la razón de ser de los cuerpos colegiales es eso, saber quién es quién y qué está haciendo. Ya no es obligación, pero sin embargo, la ley de ejercicio profesional de la ingeniería que sigue vigente, tiene, yo la he estado ya analizando con un grupo de colegas que estamos decididos a que realmente retomemos el protagonismo que merecemos y que tenemos porque tenemos el conocimiento y la capacidad técnica. La ley sigue vigente porque en la ley dice que incluso para ejercer necesitas, obviamente, presentar tu credencial. Entonces, aunque no es obligatorio, ¿pero cómo obtienes la credencial si no te afilias? ¿Y la credencial es vinculante para conseguir un trabajo? No, no es vinculante para conseguir un trabajo. No es vinculante. ¿Qué es lo que sucede? A ver, si usted quiere emitir, por ejemplo, un informe técnico, solo lo firma como ingeniero mecánico. Lo puede firmar así. ¿Ok? Pero usted debe tener, en el momento en que necesita que eso se avale, debe estar colegiado. Pero no va a tener el certificado, no va a tener su carnet si no está colegiado. Ahí viene el asunto que es primero el huevo o la gallina, ¿no? ¿Cierto? Porque por un lado le dicen que no y por otro lado la ley le dice que sí. Ahora, yo no es que digo, yo no soy partidaria de una afiliación obligada. Se lo digo sinceramente. Yo soy partidaria de que, en este caso, el ingeniero, el profesional, porque así sea artesano, así sea un pescador, un cañicultor, cada uno a su gremio, ¿no? Se sienta con las ganas de afiliarse, pero porque el colegio o el gremio le ofrece algo, la asociación le ofrece algo. En ese momento, o hay mucho tiempo atrás que los colegios han fallado, ¿sí? O voy a decirlo, hemos fallado. ¿Ok? ¿En qué? En no decirle a la gente todo aquello que podemos hacer por el que está colegiado. No solo la capacitación técnica continua, sino también un respaldo legal, porque muchos de nuestros agremiados en los diferentes colegios profesionales son contratistas públicos, ¿sí? sino también en la parte tributaria. O sea, los colegios, como yo le decía el otro día, porque yo soy parte del director de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, los colegios tenemos que reinventarnos, tenemos que hacer que el profesional quiera estar, no obligarlo a estar, sino que quiera estar. Es verdad que pagan poco, en mi caso pagan 10 dólares mensuales, en otros casos pagan hasta 3 dólares mensuales, y ni eso pagan, ¿verdad? Pero es que yo le digo, pero es que ¿cómo te van a pagar si no te sienten atractivo? Y la razón de estar en un colegio no es solamente decir la razón de pertenencia, no, es la conveniencia. Mire, yo no le puedo hablar por otros gremios, porque primero no pertenezco, ¿verdad? Y no he conocido, se lo digo sinceramente a fondo, nada de lo que usted acaba de nombrar. Y le puedo hablar por nosotros, por el Colegio de Ingenieros Mecánicos. Somos uno de los mejores colegios, normalmente damos paso, en mi caso, aunque tenemos derecho a la reelección, yo no postulé a una reelección porque yo creo que si voy por dos años, debo estar los dos años y debe darle paso a alguien más. Otra cosa es que no haya o que no quieran. En mi caso, me bautizo yo misma, yo soy la presidenta de la pandemia, porque yo llegué en enero mi posesión y en febrero fuimos declarados en pandemia. Y hasta ahora seguimos en pandemia, ¿verdad? Ya no está estipulada, pero nos duró los dos años que dura mi periodo. Y a pesar de eso, he mantenido el Colegio Flote, dimos capacitación técnica virtual, porque no se podía presenciar, usted ya sabe. He mantenido el complejo, hemos aumentado en algo poco la agremiación, la filiación. Tuvimos muchas pérdidas, más de 35 agremiados que fallecieron y una cantidad similar de parientes de agremiados. O sea, hemos tenido muchas pérdidas, nos dio duro nosotros la pandemia, pero estamos al día en todas nuestras obligaciones. era mucho más activo, éramos consultados por los municipios, consejos provinciales, era mucho más activo, teníamos más protagonismo. Miren, una situación que pasa y que es muy peligrosa, es muy peligrosa. Nosotros, por ordenanza municipal, al igual que el Colegio de Ingenieros Mecánicos de Quito, porque nosotros somos iguales a ellos en ese sentido, de los pioneros en hacer las inspecciones a todos los juegos y espectáculos públicos y otorgábamos el certificado correspondiente. Si el espectáculo no pasaba la inspección sin ningún empacho y por más que nos ofrecieran, porque sí nos ofrecían dinero, y se lo digo porque ha sido también en mi periodo, y yo que le digo en este caso al profesional que va a revisar, le digo, cuidado. Primero, porque usted tiene la responsabilidad legal y segundo, que si falla el juego mecánico y alguien se muere, sobre usted va la responsabilidad. Así es que, unos dólares, cuidado, se cobra lo que es y no pasa nada. Entonces, todo el mundo me dice, no, Jacqueline, está además de la aclaración, porque nosotros, si el juego mecánico o el espectáculo o la plataforma no pasa, nosotros hacemos las observaciones y le damos un plazo para rectificar. ¿Presenta a ustedes el juego ante qué? Ante la autoridad competente, en este caso el municipio, ¿ok? Y el municipio con eso emite el permiso de operación, ¿sí? Pero post pandemia, cuando ya empezamos a reactivarnos, empezaron pues los juegos y espectáculos a funcionar y nadie venía. Entonces, ¿qué pasa? A buscar la aprobación, a hacer la inspección. Entonces, se hizo lo que normalmente hacemos, hacemos las tomas fotográficas y mandamos la denuncia correspondiente al municipio. sendas comunicaciones hicimos en cada caso. ¿Qué es lo que ha hecho hasta ahorita? Como después de eso mandé otra comunicación pidiendo que tengamos una reunión de trabajo porque si me dicen que eso ya no va en teoría. ¿Por qué? Me dicen enviarnos el listado de los ingenieros que están acreditados, todos los listados de ingenieros mecánicos. Yo le digo, pero a ver, no es que yo no te pueda enviar un listado, el asunto es que no procede. ¿Por qué? Yo le voy a decir a usted, ¿qué es la ingeniería mecánica? En la ingeniería mecánica tenemos diferentes especialidades. La gente se especializa en el área de climatización, en el área de vapor, o sea, calderos, en el área de, ¿cómo se llama? Ascensores, mecanismos, todo lo demás. Entonces, en el área de estructuras, ¿a quiénes mandamos a hacer una inspección? A la gente que está en el área de estructuras. Puede que usted se haya graduado en el área de diseño, pero la vida profesional lo puso en el área de estructuras, ¿cierto? Y usted ha desarrollado toda su actividad profesional en el área de estructuras. Entonces, yo como colegio sé quién es usted y sé que lo puedo poner como perito en esa área. ¿Ya? Entonces, nos piden eso y le digo, no procede y se los expliqué de la manera sencilla como se lo estoy explicando a usted. Con ella no, ella nunca nos ha atendido. ¿Ok? No sé cuál es el problema. En este caso, gestión de riesgo. Y luego con ellos me pasaron con otra vez que no recuerdo esta mente. ¿Sí atendió su oficio? Atendió mi oficio, pero no ha dado ninguna solución. ¿Ok? Entonces, es como escucharte y ya, ya te escuché, ya, chao. ¿Ok? Al final, con esta última área que tuve la reunión, porque me dicen, obviamente yo envío unas propuestas, me dicen que lo que hay que es aplicar las NEC. Entonces, como me dicen en su puesto, le digo, excelente, toma, ahí te van las NEC, tornámonos a trabajar. ¿Ok? ¿Qué son las NEC? Son las normas ecuatorianas de construcción. Entonces, son de obligatorio cumplimiento. Y vamos, y yo encantada de que me digan, puedes aplicar las NEC. Encantadísima, porque las NEC significa ir no solamente al área de diseño o de construcción, en edificaciones. En edificaciones, ¿qué es lo que hace mucha gente? Hablando de las edificaciones que tradicionalmente eran de hormigón, ¿cierto? Ahora, por facilidad constructiva y todo lo demás que usted ha visto que hacen de estructuras metálicas. ¿Ok? ¿Quién ejecuta la obra? Normalmente, pues, el responsable de todo el edificio es un ingeniero civil. Perfecto. ¿Quién tiene que controlar la parte de la soldadura? Porque todo eso o es unión soldada o es unión pernada. Nosotros. ¿Quién tiene que hacer? Si no quiere que nosotros estemos al frente, pero hacemos las inspecciones y los certificados técnicos. Porque, ¿qué es lo que está en riesgo? Es la vida. ¿Qué pasa si vuelve a haber? Acuérdense que Ecuador está en un riesgo sísmico. ¿Qué pasa si llega a haber otro remesón de esos? ¿Y el arquitecto dónde está? El arquitecto entra en el diseño. El arquitecto es el que, con su ingenio, su creatividad, ¿verdad? Se imagina cosas espectaculares. A veces, uno puede decir, cualquier locura que se te ocurra, pues, pídese a un arquitecto porque ese es fantástico para diseñar. Y si usted quiere una casa con tres patas, pues, con tres se la hace, ¿no? Porque ellos son los encargados de eso, del diseño. Ellos llevan a la realidad su fantasía, digamos. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.